Mi canción de la mañana y los campos fluidos se desan Y los cielos deslacen el mundo entero lo ha hecho bien Maravillado por sus obras, grandezas del grande amor Pues mi alma, canto sana, la fuente, quien es nuestro rey Bendito Dios, y reina en mi gloria Bendito Dios, y reina en mi juicio mi poder Bendito Dios, y reina en mi un tanto amor Bendito Dios, y reina en mi gloria 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 Corazón Incomparable amor para todo aquel que se sienta herido y débil Para todo ser que tengas sed que se llene del árbol de Dios Más allá de lo que puedas ver, más allá de lo que puedas creer es tu misterio Mi oración es que no puedas comprender que nada más yo Tan largo, tan alto, tan profundo es el amor Es el amor de mi Señor En muchos brazos extendidos en la cruz Lo largo fue el camino al caballo La altura de la corona que estaba en la cruz Y profundo el dolor de los dos fue conmigo Jesús, saludo para salvarlos Jesús, saludo para salvarlos Dios, Dios, que tú puedas comprender que nada más yo Tan largo, tan largo, tan profundo es el amor Es el amor de mi Señor Jesús, saludo para salvarlos Tan largo, tan profundo es el amor Es el amor de mi Señor Tan largo, tan profundo es el amor Porque le ganan a nuestro santo Que Dios ha subido un espíritu Para que toda la gente que le crea No se pierda Más allá de lo que puedas subir Más allá de lo que quieras Más allá de lo que quieras Como dicen amén Tan largo, tan largo, tan largo, tan profundo es el amor Es el amor de mi Señor Tan largo, tan largo, tan profundo es el amor Es el amor, es el amor Es el amor de mi Señor Tan largo, tan profundo es el amor de mi Señor Tan largo, tan profundo es el amor de mi Señor Amén 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 Es una alegría poder estar con ustedes en este inicio de sábado. Feliz sábado para ustedes. Podría decirle a alguien de su costado un cariño especial. Feliz sábado. Que Dios te bendiga. La familia de Dios, dándose el feliz sábado en esta tierra. Un día estaremos en la Patria Celestial. Sábado a sábado estaremos reuniéndonos con nuestro Señor Jesucristo. Serán realmente maravillos. Y hacia allá nos dirigimos. Y aquí somos peregrinos, solamente peregrinos. ¿Hemos pasado lindos días, no es cierto, hermanos? El frío ha estado arreciando por momentos. La lluvia también. Pero nada nos han detenido.